Hola amigos, conocí un lugar en el Centro Histórico de Santa Marta con una cultura alternativa llamado Vertigo Cinema Bar, una nueva propuesta para los amantes de la música, las artes, la pintura y en especial el cine alternativo. Vertigo fue la idea de un amigo de Saúl Sinuco junto con su esposa Karen, yo me sumé al proyecto, los dos nos conocíamos de muchos años, de muchos proyectos, decidimos hacer un negocio, un cinema bar, pues en Vertigo van a encontrar la propuesta artística alternativa en Santa Marta con respecto a todo lo que se refiere al alternativo, la música, la pintura, la plástica en general, principalmente el cine, porque es el medio en que nos desenvolvemos nosotros. Somos cineastas y queremos todo el tiempo que la gente capte un poco del cine. Para este proyecto, José y Saúl, cineastas de profesión, decidieron tomar el nombre de una película de suspenso estadounidense. Es una película que nos agrada mucho, de un director que se llama Alfred Hitchcock, y se entiende perfecto en inglés y en español, por eso Vertigo. Y tenemos actividades como conciertos de música rock, DJs en vivo, degustación de costeles, ahorita metimos toda la costelería, el tema del cine. En Vertigo podrás disfrutar totalmente gratis de películas alternativas. Cineclub es todos los viernes, todos los viernes a las 7 pm. Este mes, por la celebración del 4-20, tenemos cine canábico. Son películas que giran en ese torno, que en algún momento fueron prohibidas, que bueno, ahora podemos verlas y reírnos un poco, porque son todos temas jocosos y divertidos. Porque es una opción diferente, en donde no solamente puedes disfrutar de una vida, sino que también puedes disfrutar de una película. La gente es súper diferente, es un sitio que no encuentras en otro lugar, y además tienes la opción de disfrutar de cine independiente. El ambiente está muy bueno, las películas, la bebida también. El ambiente de este cinemabar está plasmado de muchos colores que rompen con las normas y valores establecidos, buscando promover un cambio social a través de la creatividad y la libertad de expresión con algunas exposiciones. Tenemos la exposición de Zoe y de Soto, que aparte es el tatuador del bar, nosotros contamos con estudio de tatuajes, su estudio de tatuajes de Soto Arte. El bar es de mis amigos, yo trabajo aquí también arriba, un espacio nuevo, dando como otra alternativa a la ciudad, que se vean otras cosas, que se escuchen otras cosas. Este artista y tatuador presenta su arte como fabulaciones postmodernas, una mezcla de recuerdos, imágenes de programas de televisión, música, entre otras cosas más, que al colocarlas unas sobre otras y con técnicas mixtas, con el acrílico, crayones, marcadores y spray, crea estas llamativas obras. Mi aspiración es hacer arte, o sea, me gusta hacer pues, no busco más nada, hago porque me gusta, porque lo disfruto haciéndolo, figuras que lo van a llevar de repente a su niñez, van a ver cosas que lo van a remontar a música, canciones, va a ver color, o sea, va a ver ruido. A esta disposición alternativa en vértigo se sumó la artista Zoe, que busca con su arte ser ella misma y encontrar esa seguridad que la hace volar muy alto. Mi arte va de eso realmente, no sé, como cosas que yo siento que son parte de mí y trato de expresarlas, o aquello que me haga sentir de verdad, aunque me incomode o me deje en shock. Y pues, últimamente he estado como dibujando cosas, bueno, pintando cosas como más en calma o algo así. Pues, me gustan mucho las figuras femeninas y la naturaleza y como tal, todos los animales. Y pues yo le quiero meter como una cuestión así de, como cute, pero bizarro, podría decirse así. Vértigo, un espacio diferente en Santa Marta, que está captando las miradas con toda esa cultura alternativa en un solo lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!